Miren allí las imágenes, ha llegado el doctor Jorge Rodríguez a su centro de votación. Vamos con nuestra compañera Javierni Chirinos para que nos traiga todos los detalles. Javierni, buen día, estamos contigo. Muchas gracias por este nuevo contacto informativo que establecemos desde el centro de votación de Escuela Básica Padre Mendoza, donde a esta hora hace acto de presencia el doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Venezolano, que se suma a esta gran fiesta electoral que se realiza en nuestro país el día de hoy para ejercer su derecho al voto. Acá en este centro de votación, específicamente lo va a hacer en la mesa número 3, han sido dispuestas cuatro mesas en este centro de votación para un total de 4.500 electores, según el registro del Consejo Nacional Electoral. A esta hora apresan a través de las imágenes el recibimiento por parte de los funcionarios del Plan República que están encargados de este centro de votación, dándole la bienvenida al presidente del Parlamento Venezolano, quien está en compañía de su esposa y de sus hijos para ejercer su derecho al voto este domingo 3 de diciembre. Nosotros, a esta hora, importante destacar lo que ha sido la participación del pueblo en cada uno de los centros de votación, de manera ordenada, participando. Una gran afluencia, lo pueden apreciar a través de las imágenes que a esta hora compartimos con ustedes a través de Venezolana de Televisión. A esta hora se acerca para saludar a cada uno de los electores que están acá en estos espacios para también ejercer su derecho al sufragio en este día. Un día histórico para Venezuela, donde se reafirman sus derechos jurídicos sobre el territorio Ezequivo. Un poco para contextualizar lo que ha sido esta gran fiesta electoral y que también la han compartido con nosotros los venezolanos que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en pases anteriores, donde nos han ratificado que es un derecho de todos los venezolanos y además reafirmando esa responsabilidad que tienen con la patria bolivariana. También es importante destacar que desde la independencia, desde la fundación de la República, todas las constituciones reconocen el Ezequivo como parte integral del territorio venezolano. Esa es una de las razones por las cuales el pueblo venezolano acude el día de hoy a las urnas electorales. Ya a esta hora, el doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, está ingresando en el salón donde está dispuesta la mesa número 3. Les decía que va a ejercer su derecho al voto. Está en compañía de sus hijos, de su esposa. Ahora, ya lo pueden apreciar a través de las imágenes, donde está saludando a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y entregando su respectivo documento de identidad, la CEDU. ...que le van a solicitar cuando va a ejercer su derecho al voto. Y han dicho las autoridades del Consejo Nacional Electoral que puede estar vencido, que no es una limitante para usted ejercer el derecho al voto. A esta hora, nosotros compartimos para ustedes lo que es la participación del doctor Jorge Rodríguez en este referéndum consultivo, esta gran consulta popular que se desarrolla el día de hoy acá en nuestro país. Les comentaba hace pocos minutos cuáles son las razones que asisten al pueblo venezolano para acudir a las urnas electorales este domingo. Ha sido una iniciativa que ha solicitado justamente el Parlamento venezolano. La presentó ante el Consejo Nacional Electoral una vez que fue aprobada y que respectivamente también fueron presentadas las preguntas que el día de hoy se le están consultando al pueblo venezolano en este ejercicio por la democracia de nuestro país. Compartía con ustedes lo que eran las razones que asisten al pueblo y les comentaba que el territorio esequivo forma parte de nuestra República desde su fundación y que justamente el Imperio Británico ocupó ilegalmente desde 1814. No poseía ningún título como tampoco lo posee en la actualidad Guyana. No posee ninguna titularidad que lo acredite como dueña de ese territorio. Y es justamente lo que está reafirmando el día de hoy el pueblo venezolano. ¿Qué se hizo en esos años cuando el Imperio Británico ocupó de manera ilegal ese territorio que le pertenece a Venezuela? Se hizo una manipulación, se forjó, se alteraron los mapas y las líneas limítrofes entre Venezuela y la Guyana Británica de ese momento, actual República Cooperativa de Guyana. Posteriormente, en el año de 1899, se hizo un juicio amañado donde no participó Venezuela. Por eso decimos que se autocedió los derechos al territorio esequivo. A esta hora seguimos apreciando las imágenes de los electores, cada una de las mesas que han sido dispuestas acá en este centro de votación. A esta hora, para los que nos sintonizan, nos encontramos reportando en vivo para Venezolana de Televisión desde el centro de votación Padre Mendoza, ubicada en la parroquia El Valle. El Valle es uno de los dispuestos en este espacio del municipio Libertador y forma parte de los más de 15.000 que han sido habilitados en todo el territorio nacional para lo que ha sido la convocatoria de estos más de 20 millones de venezolanos que el día de hoy están participando en esta gran fiesta electoral que se desarrolla en nuestro país. Les hablaba hace pocos minutos sobre el contexto, sobre lo que ha sido la historia en relación al reclamo que hace Venezuela de manera justa, además con documentos que lo acreditan y que la asisten en esta controversia con Guyana. El esequivo le pertenece a Venezuela, forma parte de nuestro territorio y es justamente lo que están reafirmando el día de hoy estos más de 20 millones de venezolanos. En el fraudulento laudo arbitral de París de 1899, Venezuela no participó y en ese momento, el imperio de ese momento se autocedió los derechos sobre ese territorio. A esta hora también podemos compartir con ustedes parte de lo que son las preguntas que el día de hoy se le están consultando al pueblo venezolano, son cinco, todas en relación al reclamo que está haciendo Venezuela, donde están plasmados allí sus derechos que le asisten en esta controversia con Guyana. Además Venezuela ha hecho una serie de denuncias sobre acciones que se han emprendido sobre todo de parte de Guyana, quien además ha dicho públicamente que tiene alianzas con... A esta hora nosotros vamos a conversar con el doctor Jorge Rodríguez, quien ya ejerció su derecho albo acá en estos espacios. Nosotros vamos... Marta, ¿cuál? En ese pueblo que es de manera cívica. Miren, amigos, ven ustedes allí en las pantallas de Venezolana de Televisión, el momento en el cual el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha ejercido su derecho al voto ubicado en la parroquia El Valle. Ya lo tenemos allí en pantalla, ya vamos a escuchar su intervención. El Valle Nacional Electoral que están dando hoy una nueva demostración de capacidad, de despliegue técnico exitosísimo, de vocación para servir a nuestra patria amada Venezuela, pero también de capacidad de servicio para los millones de votantes y las millones de votantes que se han desplegado por todo el territorio electoral, para una elección inédita, una elección de características que puedan servir de ejemplo a otros países del mundo. Mientras otros países del mundo son las élites las que toman las decisiones que son trascendentes para la vida de los pueblos, para la vida de los países, en Venezuela, según lo consagra nuestra Constitución, en el artículo 71, es el pueblo el que sale a tomar decisión, sale a hacer valer su voz para que su voz unitaria tenga la fuerza, tenga el empuje a los efectos de que la estrategia que se dibuje en el futuro para tratar el tema de la Guayana Esequiba, esté perfectamente definida, esté perfectamente delimitada por el voto del pueblo. Es una elección emocionante, es un ejemplo de cómo los venezolanos y las venezolanas resolvemos nuestros asuntos. Fíjense que hoy es un día sin vencedores y vencidos, solamente hay vencedores. Las venezolanas, los venezolanos, quienes hemos estado desde muy temprano haciendo seguimiento al proceso de votación, estamos profundamente emocionados de la capacidad y el talante democrático de todo el pueblo de Venezuela. Hemos tenido además una instalación de las mesas de votación desde muy temprano, no hemos tenido ningún tipo de... ...venezolano, a ti joven venezolana, a ti abuela, abuelo, mujer, hombre venezolano, este es un día para estar todos juntos, para estar todos unidos y unidas. No hay partidos políticos, no hay colores, alejémonos un día como el de hoy, un día histórico como el de hoy, de la discusión fútil. Alejémonos de la discusión que no lleve a ningún tipo de conclusión de hermandad entre hermanas y entre hermanos venezolanos. Busquemos que el día de hoy sea el día que nos catapulte hacia los grandes intereses de la patria. Los intereses sagrados de la patria venezolana tienen que estar por encima de cualquier cálculo político, de cualquier opinión política, de cualquier militancia, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea independiente, lo que fuere, antes que una posición política, antes que una particular como visión, tenemos aquí, la tienda, en el lado izquierdo del pecho, un corazón venezolano y venezolana que nos contiene a todas y a todos. En ese sentido, el mensaje es para que vengan. El proceso es sumamente rápido. El sistema electoral de Venezuela es el mejor sistema del mundo, técnicamente hablando, es el mejor sistema del mundo, es el más confiable, es el que permite dar resultados en tiempo real sin necesidad de estar haciendo proyecciones. Y en una votación como la de hoy, uno debe sentirse orgulloso de estar escribiendo una página de la historia. Cuando ustedes pongan su firma allí, pongan su huella dactilar, cuando le desbloquee su huella dactilar la máquina de votación y usted emita los cinco votos del referendo consultivo, estará escribiendo su particular página, que junto con las particulares páginas de millones y millones de votantes, estará escribiendo una historia gloriosa en el devenir de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Felicito también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin el despliegue del Plan República, siempre se hace imposible el desarrollo de ninguna elección confiable. Es por eso que el verdadero sostén de los eventos electorales en Venezuela, el verdadero despliegue logístico, además del profundo despliegue técnico del Consejo Nacional Electoral, corre a cargo de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y los felicito, y la felicito muy sinceramente, porque sabemos el trabajo arduo de 24 horas por 24 horas, de no dormir por días antes de la elección y de desplegarse desde la noche anterior para resguardar los centros de votación. Estamos muy felices de estar en esta Venezuela, donde los asuntos se dirimen por la fuerza del voto de todas y de todos. Aquí no hay unos que valgan más que otros, ni unas que valgan más que otros. Aquí todos valemos lo mismo, todos valemos igual. Y en esta decisión que está tomando el pueblo de Venezuela, tanto vale el abuelo que votó antes que yo, que el voto que yo emití después que él. Su voto y el mío tienen el mismo valor. Así como el voto de todos los millones de venezolanos y venezolanas que hoy se han desplegado, y se siguen desplegando y se seguirán desplegando hasta bien entrada de la tarde por todos los centros de votación. Me voy a permitir responder algunas preguntas por el canal y Carlos Velázquez. Muy buenas tardes. No te veo. Hola. ¿Cómo está, diputado? Bueno, la CARICOM se pronunció con respecto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en relación a lo que fue la solicitud de Guyana de unas medidas provisionales de suspender el refrendo consultivo o en su defecto la pregunta 1, 3 y 5. Desde Venezuela, ¿cree usted que este tipo de acciones o este tipo de opiniones de instancias internacionales pueda afectar la paz diplomática en la región? Y también el presidente de Guyana ha tomado decisiones, como usar la bandera de su país en el territorio desequivo desde Venezuela. ¿Qué respuesta le daría a Guyana si sigue tomando ese tipo de decisiones, violentando lo que es el Acuerdo de Ginebra en 1966 y afectando lo que es la soberanía venezolana? Muchísimas gracias. Mire, en primer lugar, no fue el gobierno de la República Cooperativa de Guyana quien fue esa Corte Internacional de Justicia. Fue la ExxonMobil. Quien pagó los abogados fue la ExxonMobil. Quien conminó a esos señores que están al servicio de la ExxonMobil fue precisamente esa empresa. Ya incluso en los medios de comunicación de Guyana y del Caribe incluso publican la cantidad de dinero que ha sustraído la ExxonMobil producto de la explotación petrolera y es una barbaridad. Mientras la ExxonMobil se lleva 21 mil millones de dólares producto de la explotación del petróleo que está allí, a Guyana solamente le han lanzado unas migajas que corresponden a 3 mil millones de dólares. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el año 2015, quien ha dirigido toda esa acción agresiva, guerrerista, provocadora, es la ExxonMobil y claro, tiene a unos serviles que deben cumplir, deben bailar al son que le toca la ExxonMobil. Hoy es el día de las venezolanas y de los venezolanos. Hoy es el día para que quien se exprese, le pedimos disculpas a otros países y otros hermanos y hermanas del mundo entero, pero hoy es el día para que se exprese Venezuela, para que se expresen las votantes de Venezuela, para que se expresen los votantes de Venezuela. Y en base al resultado electoral del referendo consultivo de hoy, podremos saber entonces cuál es el mapa. Lo que está dibujando el pueblo de Venezuela hoy es el mapa de acción, es el plan de trabajo, es el cronograma de acción. Eso es lo que estamos dibujando en esta elección con cada voto de cada venezolana y con cada voto de cada venezolano. En ese sentido, yo pido disculpas, pero insisto que hoy es el día de las venezolanas y de los venezolanos. Hoy no es día de ningún otro habitante, de ningún otro país de este planeta. Hoy es el día en que debemos respetar y cuidar la voz del pueblo de Venezuela. Y es lo que debemos hacer. Después que esté el resultado, sin duda alguna, pues las acciones serán las que dicte el pueblo de Venezuela, que se dicten basado en la respuesta a las cinco preguntas. Gracias. Para cerrar, Liz Flores, por Buenavisión. No está Liz Flores. Ah, no. Adelante, adelante. Gracias. Ah, ya también. Adelante. Presidente. Dale. Como conocedor de los procesos electorales en el país, quisiera que hiciera una evaluación de cómo ha visto la actividad en la calle. Si tiene reportes de cómo está la situación en el interior del país. ¿Y qué le dice a esos venezolanos que se levantaron? También a la participación y a opinar. Mire, el sistema electoral venezolano está profundamente engranado con la conducta y el comportamiento profundamente cívico del pueblo de Venezuela. Yo dificulto que haya un país como el nuestro, donde la gente va a su centro de votación, participa activamente en el centro de votación, en el acto de votación, y no hay un solo evento, ni una sola situación de dificultad, o de violencia, o de que ocultan el material electoral, o de que se llevan el material electoral, o que no se puede hacer ningún tipo de auditoría. No. Hay un sistema electoral que realmente cada día es más eficiente. No sé, ¿tú votaste, Liz? No. No. Cuando te toque votar, te vas a dar cuenta que la elección es súper rápida, sumamente rápida. Las cinco preguntas se contestan con mucha rapidez, porque te recuerdo que esos que no les gusta que el venezolano se exprese a través del voto, que desdeñan el voto del venezolano, quemaron las máquinas de votación antiguas que teníamos, creyendo que de esa manera obstaculizarían el evento electoral parlamentario del 2020. Y ocurrió exactamente lo contrario. Estas máquinas son mucho más robustas, son mucho más rápidas, son mucho más eficientes, y son mucho más amigables para la votante y para el votante. No hemos tenido ni un solo percance. Lo que estamos viendo es que en las 12 horas de votación que dura el evento, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los votantes y las votantes en un domingo soleado en casi todo el país como el de hoy, ya se dirigieron o se dirigirán hacia los centros de votación. Y a quienes ya votaron, el agradecimiento de la patria toda, el agradecimiento de nuestra tierra, el agradecimiento de quienes creemos en la posibilidad de construir juntos objetivos comunes y consensos. Se lo dice a alguien que tiene una participación y una vida política activa en Venezuela. Que tenemos adversarios con los que nos hemos enfrentado sobre la forma de ver la política y sobre la forma de ver el desenvolvimiento de la vida republicana. Pero eso es una cosa y la patria es otra cosa. Y la defensa de la patria es lo más importante. La defensa de lo que es nuestro, de lo que es nuestro territorio, de lo que es nuestro suelo sagrado, nuestro cielo sagrado, nuestras aguas territoriales, nuestros mares y nuestros ríos. Eso es sagrado. Y en base a eso yo convoco a todas y a todos sin preguntarle en dónde militan y que vayan a su centro de votación. Pueden mandar un mensaje de 2406 con su número de cédula y les dirá cuál es el centro de votación al que le corresponde el sufragar y van a poder desenvolverse de una manera muy sencilla en el centro de votación. A quienes ya votaron, gracias. Pero todavía queda trabajo por hacer. Si un vecino, si un familiar, si un hermano, la hermana, la esposa, el esposo no han ido a votar, pues tráigalo. Díganle, es fácil. Solamente toma la cédula de la identidad, no importa que esté vencida y dirígete al centro de votación a escribir tu particular página de homenaje a la patria venezolana. Adelante. Fabiana Márquez de la agencia Venezuela News. ¿Cómo está? Quisiera conocer su opinión respecto a los actos de xenofobia contra los venezolanos que residen en Guyana y si cree o considera que esta situación podría intensificarse con este referéndum celebrado el día de hoy. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el accionar del Estado venezolano? Son una demostración de barbarie y son la consecuencia directa de la actitud provocadora, agresiva, xenofóbica, guerrerista que han emprendido a los empleados de la ExxonMobil que hoy fungen como presidente, vicepresidente, miembros del gabinete ejecutivo de Guyana. Fíjate, mire el contraste, aquí nosotros no estamos repartiendo odios, sino que muy por el contrario, le estamos diciendo a la gente, vote, decida por su voto. Lo que usted diga es lo que nosotros haremos. Lo que usted ordene, el mandato que nos dé el pueblo de Venezuela, lo acataremos profundamente desde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, hasta cualquier otro de quienes tenemos responsabilidad en el Estado venezolano, en todos los poderes públicos, los funcionarios y las funcionarias. Es un mandato, es una orden. Fíjate qué diferencia. Nosotros no estamos convocando al odio, nosotros estamos convocando a la defensa de nuestra patria, de nuestro territorio, de nuestro terruño, de donde nacimos las mujeres y los hombres. Hay que ser demasiado miserable, hay que ser demasiado mezquino para haber nacido en esta tierra y que no te duela el intento de robo que se está procurando perpetrar y que jamás permitiremos. Muchas gracias a todas y a todos.